Vamos con el cura, pues ya me quiero casar No es que seas muy bonita, sino que suelto irá También me la parás Me gusta bailar Y cuando se lo está llorando Es la reina del lugar Mira Y a tu rafo Y a tu rafo Gracias por ver el video. 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 Gracias.